Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión nos encontramos en la parada de la terminal de pasajeros de la ruta San Francisco-Santo Domingo, acá en San Francisco de Macorís, la cual posiblemente estaría reaperturando su servicio ya en el día de mañana. De acuerdo a lo expresado por el presidente de este gremio, se encuentran una comisión de choferes reunido con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para ver si ya mañana se le puede otorgar el permiso de la reapertura. Hay que decir, señores, que el transporte urbano ha estado funcionando desde hace ya varios días. Recuerden que eso fueron incluidos en lo que es fase 2. Nos referimos a la ruta de la Libertad, también la ruta de la 27 de febrero y otras rutas urbanas, las cuales ya desde hace varios días están laborando sin ningún problema. Han expresado varias medidas, ¿verdad?, de las que deben tomarse los pasajeros. Pero vamos a escuchar, por acá tenemos al presidente de la asociación de choferes y minibuses de acá, de la ruta San Francisco-Santo Domingo. Buena, ¿cuál es su nombre? Ludwin Salamón Acosta. Ludwin, estamos en vivo para Telenor. ¿Cuándo tienen previsto arrancar a brindar el servicio? Estamos previstos para a partir de mañana, de las 5 de la mañana, comenzar a laborar con Dios por delante. Me dicen que en estos momentos está reunido Montalvo con el sindicato de choferes. Están reunidos con el señor Antonio Marte, presidente de CONATRA, allá en Santo Domingo. Después del mediodía dan el informe para arrancar mañana a laborar. Ok. Entonces, ¿cuáles son las medidas a tomar para ya la persona abordar este servicio? ¿Qué debe hacer la persona? La persona tiene que andar con mascarilla, guantes, se tomará medidas desinfeltantes, alcohol, manita limpia y un 50% para abordar el autobús. Un autobús de 50 va a montar 25 personas y uno de 30 montaría 15. ¿Fueron ustedes incluidos en alguno de esos programas de beneficio del gobierno? Por ahora, en ninguno de esos programas de beneficio del gobierno. Ningún chofer de la ruta de San Francisco-Santo Domingo, de la provincia de Duarte, fue elegido para el gobierno en este COVID para ser ayudado por el gobierno. Ok. Bien. Muchísimas gracias. Ahí escucharon al presidente del sindicato de choferes de acá, de San Francisco de Macorís. Repetimos, estamos ahora completamente en vivo acá y ya escucharon ustedes las declaraciones donde mañana se va a reanudar, posiblemente se reanude este servicio de transporte interurbano San Francisco-Santo Domingo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes una vez al estudio. Muchísimas gracias, Arismén de la Antigua.